Nos ocupamos ahora de la firma del acuerdo marco de intención entre Aerolíneas Argentinas, YPF y Aeropuertos Argentinas 2000 para la instalación de una planta de almacenamiento de combustibles para aviones en el aeropuerto de Ezeiza. La construcción de la planta única de almacenamiento de combustible para uso aeronáutico en Ezeiza demandará un año y medio una vez concluida la licitación de la obra. Lo confirmó el subsecretario de Transporte Aéreo tras la firma del acuerdo entre YPF y Aerolíneas Argentinas. La idea es ponerlo lo antes posible, ya se estaría en condiciones técnicas de desarrollar el pliego y de hacer los procesos de llamado a licitación. Todo esto va dentro del marco de lo que es obra pública, así que calculo que en el transcurso de lo que es 2013 ya estaríamos en el proceso de llamado a licitación y lo que sería la concreción definitiva de la adjudicación de obra. La obra no afectará a la normal operatividad de Ezeiza porque ya fue contemplada en las últimas refacciones del aeropuerto. Todo lo que afectaba al tránsito del aeropuerto se hizo antes en las dos plataformas de la terminal B y C que se hicieron este año y el año pasado. Todas las plataformas nuevas que se construyeron se construyeron con el piping necesario para que se pueda abastecer esto con la planta única. Para Aerolíneas Argentinas es una obra esperada desde hace tiempo que facilitará el tránsito aéreo. Es una obra fundamental que se viene pensando hace muchos años, una obra que nos va a permitir no solamente contar con un almacenamiento mucho más seguro, sino además una distribución mucho más rápida, más eficiente, más segura y más cómoda para nosotros y para todas las líneas aéreas que operen del aeropuerto. Sin dudas la decisión de la Presidenta de recuperar la soberanía sobre los hidrocarburos y el control de YPF nos ha permitido a todo el Estado trabajar en conjunto para poder llevar adelante este proyecto que tenía muchos años y que recién ahora pudimos concretar.